Llegamos al final Ya no hay remedio La vida entre los dos No tiene objeto No hay nada que guardar Ni amor que conservar Estábamos sembrando en un desierto Un rosal Y un saúl de junto al mar Que se lo llevo al viento Vente ya Que no hay motivos Para vernos más Que ya no hay nada Que nos pueda tardar Vente ya Ya hemos quemado Hasta los sueños Pero vente ya Vente ya Vente ya Sin amar Recuerdo que al principio Con un beso Estaban satisfechos Los deseos Hicimos el amor Y todo ya cambió Pensábamos tan solo En complacernos Y al final Fingir que era verdad Que estábamos sintiendo Vente ya Vente ya Vente ya Ya hemos quemado Ya hemos quemado Hasta los sueños Pero vente ya Vente ya Vente ya Cruza la puerta de la realidad Vente ya Que aquí perdemos Nuestro tiempo Améndonos Sin haber Vente ya Que no hay motivos Para vernos más Que ya no hay nada Que nos puedas dar